Y precisamente ante el panorama que vive la ciudad con el sistema de transporte público, en 90 minutos consultamos con académicos y gremios económicos para conocer la viabilidad del sistema. Jaime Acar, profesor universitario y economista, aseguró que es necesario empezar por buscar los recursos para fortalecer el sistema y mejorar la frecuencia de los buses. Mientras no se hagan obras de infraestructura, hundimientos, puentes, el mío tendrá que seguir parando en cada semáforo, en cada intersección. Por consiguiente, si queremos aumentar la velocidad y que sea viable para las largas distancias de la ciudad y no solo para distancias pequeñas, pues es importante que tengamos esas obras de infraestructura en paralelo. Añadió que se debería acoplar el mío con el tren de cercanías, sin embargo aseguró que Cali debería tener su sistema de metro. Cali está tarde para tener el estudio ya listo de los trazados del metro, por lo menos ya tendríamos que tener eso listo y ya tendríamos que tener un acuerdo para crear un metro a futuro y lo vamos construyendo en las próximas décadas, primero una línea, después otra línea y por supuesto Cali no puede quedar dependiendo toda su vida del mío. Desde Propacífico apoyaron la medida del docente, sin embargo pidieron no desenfocar sus esfuerzos para salvar el transporte público actual y finalizar en su primera línea el tren de cercanías que se encuentra en estudios de factibilidad. Llevamos más de cinco años trabajando en la pre-factibilidad y factibilidad del tren de cercanías del Valle del Cauca. Este es un proyecto que sin duda es una solución de movilidad para Cali, pero que aún más importante es una solución de movilidad para toda el área metropolitana de Cali. Desde el sector intergremial no desconocen las dificultades en materia de financiación del mío, por lo que consideran que se debe salvar. Se debe salvar al mío, se debe asegurar su sostenibilidad. Lo que hemos pedido desde el sector privado es que se clarifiquen esas estrategias. Es necesario determinar un cronograma, qué estrategias se van a implementar, qué costo tienen y sobre todo qué impacto van a tener para saber si realmente van a incidir en lo que todos queremos que el mío sea sostenible y que preste el mejor servicio a la comunidad. No descartaron que los sistemas de trenes se complementen con el transporte público y que puedan brindar desarrollo para la ciudad.